Hola, bienvenido a Multison. Este es el Squier 40 aniversario, ya os veis, en su evento conmemorativo con algunas particularidades. Acabado satinado en todo el cuerpo con un tacto sedoso que es verdaderamente una delicia. El golpeador que, aunque pueda parecer plástico, es un golpeador metálico. Y bien, un precio que para ser un Squier puede parecer algo abultado pero que realmente vale cada euro que cuesta. Así que bueno, vamos a escuchar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!